historia de la salvación número 15 ya gracias a los que ya están aquí hoy vamos a ver un tema muy interesante pero bueno primero vamos a iniciar como siempre con una oración al espíritu santo iniciamos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor envía señor tu santo espíritu y todo será creado y se renovará a la faz de la tierra vamos a iniciar pues en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén entonces abran su biblia estamos en números capítulo 16 déjenme la pongo aquí a ver ahí la deben de ver no sé si la ven bueno números capítulo 16 versículo 1 dice así core hijo de isar hijo de quead hijo de leví y también datán y avirón hijos de liab y on hijo de pelet de la tribu de rubén bueno aquí inicia con una pequeña genealogía dos dos genealogías pequeñas la de core y la de datán y avirón porque porque nos va a decir la raíz de dónde vienen ellos quién es core primero que es el el principal aquí ahorita vamos a ver qué va a pasar con él hijo de isar hijo de quead hijo de leví es un levita core es un levita esto es muy importante es un sacerdote levita que sirve en el templo pues él va a iniciar una revuelta tremenda pero no sólo él él convence a su vez a datán y avirón que dice que son hijos de liab on hijo de pelet que son de la tribu de rubén bueno y que tiene que ver la tribu de rubén rubén si se acuerdan es aquel hijo que tiene relaciones con la concubina de su padre y eso decíamos significa que él quiere asaltar el poder de su padre él quería para sí el poder de su padre y esa era una de las formas en que lo hacían es decir rubén ya era un un rebelde rebelde esa es la palabra correcta versículo 2 se rebelaron contra moisés aquí vemos no se rebelaron contra moisés el libro de números es esto revelarse es pleitos y más pleitos le siguieron 250 israelitas todos jefes de la comunidad miembros del consejo y personajes conocidos esto es muy importante porque no sólo es core que luego convence a datán y avirón sino que ellos a su vez empiezan a hablar y a convencer más gente de esta rebelión a quienes dice a 250 israelitas todos jefes de la comunidad o sea no eran cualquier persona eran los jefes miembros del consejo personajes conocidos famosos los líderes esto esto siempre me ha recordado a mí personalmente siempre me ha recordado a la rebelión protestante no martín lutero martín lutero ya era sacerdote como core ya es sacerdote pues martín lutero se hace se une busca la protección de los líderes de su época de príncipes de gobernantes para que para lograr lo que al final logró a medias porque luego se le deshizo el teatrito pero llegó logró una rebelión una separación una división recordemos que diablo significa el que divide diabolus el que divide entonces una de las chambas principales del diablo es dividir separar que se rebelen unos contra otros sí y lamentablemente ahorita estamos viviendo tiempos de rebelión de división dentro de la misma iglesia católica hay un grupo de personas que están en rebelión contra el santo padre evidentemente ellos dicen que tienen sus razones etcétera etcétera pero personalmente y con lo que conozco de sagrada escritura me doy cuenta de que no estamos sino en el mismo acto una rebelión donde satanás metió la cola y ya estamos divididos si si ya lo hizo allá en tiempos de lutero ahora lo viene a hacer en este tiempo y la rebelión no es pequeña lamentablemente es muy muy grande bueno sigo leyendo versículo 3 se amotinaron contra moisés y aaron dijeron basta ya acaso no están consagrados todos los miembros de la comunidad y no está ya ve en medio de nosotros porque entonces se creen ustedes superiores a la comunidad de ya ve aquí el ataque va contra moisés y aaron no va contra los levitas porque ya dijimos que corre mismo es un levita es en particular contra aaron y moisés porque contra ellos porque ellos son los únicos que pueden entrar al santo de los santos al lugar santísimo sólo ellos aaron como sumo sacerdote y moisés como líder de todo el pueblo entonces viene aquí esta ansia de poder y cómo lo logran creando un motín dividiendo al pueblo convenciendo a los líderes que a su vez se llevan a su gente y hacen una gran gran división y dice fíjense las razones dice basta ya es decir ellos no soportan que moisés y aaron dirijan acaso no están consagrados todos los miembros de la comunidad en cierta manera si lo están entonces no está mintiendo del todo y no está ya ve en medio de nosotros está diciendo la verdad también ahí porque entonces se creen ustedes superiores a la comunidad de ya ve este es el actuar de satanás mete verdades y ahí mete una media verdad dice porque se creen ustedes no no es que moisés se crea si recuerdan nos vamos atrás mucho muy atrás allá cuando moisés no quería ser el líder que dios lo tiene que convencer y casi casi lo obliga él ni siquiera quería ir con faraón se acuerdan no es que moisés quiera es que dios lo pone ahí pero este hombre corre con su maldad convence a la gente de que el que quiere estar ahí es moisés y aaron es su hermano no y dice ustedes superiores a la comunidad de ya ve versículo 4 al oír eso moisés se echó de bruces al suelo esto es algo que tenía moisés que cuando veía que el pueblo pecaba él se tiraba al suelo no no dice exactamente por qué tal vez porque oraba a dios que los perdonara antes de que todo bueno cuando empezaba todo o no no lo sé me imagino que algo de eso hay no dice el versículo 5 luego dirigiéndose a coré y a toda su banda les dijo mañana temprano ya ve dará a conocer quién es suyo y quién le está consagrado y puede acercarse a él él mismo hará que se aproxime el que eligió es decir ni tú ni yo el que va a decidir es dios al final va a decidir dios versículo 6 así que mañana tomen sus incensarios tú coré y toda tu banda me encanta esto de toda tu banda como tu banda de delincuentes de bandidos de de malandros dice y al llegar antes ya ve les pondrán fuego y luego les echarán incienso recordemos ya vimos también esto que el incienso es como una figura de la oración que se eleva a dios la oración que es cuyo aroma es agradable a dios como dice apocalipsis eso es el incienso dice aquel a quien ya ve designe ese será consagrado ya está bien hijos de leví porque porque no va solo coré lleva a muchos hijos de leví con él muchos levitas sacerdotes números 16 8 moisés le dijo a coré oigan bien hijos de leví les parece poco que el dios de israel los haya separado de la comunidad de los israelitas y que los ha los haya hecho acercarse a él para que sirvan en la morada de llave y así aseguren el culto en nombre de la comunidad dios los apartó los separó del resto del pueblo se acuerdan y los tiene en lo más cercano de del santuario ellos son los encargados de mover el santuario incluso y aún así el core quiere más él quiere más versículo 10 les permitió que se acercaran a ti que se le acercaran a ti y a tus hermanos los hijos de leví todavía reclaman el sacerdocio es decir el sumo sacerdocio de harón esto es el colmo pues tú y tu banda se han amotinado contra ya ve lo hemos repetido ya casi está el cansancio cada vez que se amotinan contra moisés en realidad el problema nunca es contra moisés siempre es contra dios siempre es culpar a dios siempre es atacar a dios de ahí la gravedad de ponerse en contra del santo padre y harón y harón que tienen en su contra para que murmuren de él que harón es el jefe de los levitas porque es la misma familia en realidad no que tienen contra él no entiende moisés esto vamos a subirlo un poquito versículo 12 moisés mandó buscar a tatán a virón hijos de liab pero ellos respondieron no iremos fíjense lo que van a decir estos dos hombres de la descendencia de rubén los rubenitas te parece poco habernos sacado de una tierra que manaba leche y miel ojo con esto nos sacaste de una tierra que manaba leche y miel para hacernos morir en este desierto y tú quieres hacer de jefe a ver nos sacaste de qué tierra de la tierra de egipto de allá los sacó moisés para ellos la tierra de egipto la tierra de los ídolos la tierra del pecado la tierra donde le mataban a los hijos donde los tenían esclavizados era la tierra que manaba leche y miel otra vez este es tener a egipto clavado en el corazón y no poderse lo arrancar es casi imposible por eso van a morir en el desierto porque no van a poder sacar a egipto de su corazón dice nos sacas de aquella que es la tierra que mana leche y miel para hacernos morir en este desierto y tú quieres hacer de jefe y tú eres el jefe como si moisés fuera el responsable de todo esto como si dios nunca hubiera hablado de nada nunca hubiera pedido nada etcétera es bien extraño no pero luego uno lo ve en nuestro tiempo y se da cuenta que en realidad es lo mismo es lo mismo y más ahora que está el ataque tan duro contra el papa francisco desde dentro de la iglesia es lo mismo es exactamente lo mismo hay unos líderes que empiezan a mentir o medias verdades y se llevan al pueblo con ellos engañan al pueblo y el pueblo se deja llevar entonces a quien le hacemos caso al papa francisco o a los rebeldes bueno la mayoría bueno no la mayoría mucha gente la minoría todavía bendito sea dios le está haciendo caso a los rebeldes pero ya dijimos atacar a moisés en este caso también a arón que es el sumo sacerdote es atacar directamente a dios porque en realidad el que lleva las riendas de la iglesia no es el papa es jesucristo mismo eso nunca se nos debe de olvidar nunca versículo 14 piensas que nos trajiste una taza ya lo ley 15 moisés se enojó mucho y dijo a llave no mire su ofrenda no les he quitado nada ni siquiera un burro ni les he hecho daño a ninguno de ellos moisés no ha hecho nada evidentemente moisés sólo ha hecho o ha renegado con ellos sí porque continuamente se rebelan es un pueblo rebelde de cabeza dura dirá jesucristo no de dura serviz entonces moisés no ha hecho nada más que lo que dios le ha pedido pero este pueblo quiere regresar a las comodidades quiere ser como todos los demás quiere ser igual vamos un poquito más adelante luego va a bajar dios sí dice el versículo 23 ya vele respondió a moisés díganle a la comunidad que se aleje de las tiendas de coré datán y avirón moisés fue entonces donde datán y avirón los ancianos de israel lo siguieron se dirigió a la comunidad apártense de las tiendas de esos hombres perversos no toquen nada de lo que les pertenece porque si no van a morir debido a sus pecados es decir no se acerquen a ellos porque ellos están convenciendo a la gente ya tienen a mucha gente de su lado les dicen aléjense de ahí sepárense de ese grupo no dice aquí cuánta gente se separó cuánta no no lo sabemos pero mucha si se quedó ahí versículo 27 se apartaron entonces de las tiendas de coré datán y avirón mientras tanto datán y avirón habían salido a la entrada de su tienda junto con sus mujeres sus hijos y sus pequeñuelos moisés dijo ahora sabrán que ya ve me envió para que realice todos estos prodigios y que eso no viene de mí esto es muy importante eso no viene de mí eso viene todo viene de dios todo es orden de dios dios controla todo al final de cuentas pero esto también es muy importante por lo que va a pasar más adelante con el mismo moisés versículo 29 si esos hombres mueren de muerte natural y corren la misma suerte que cualquiera es señal de que ya ve no me envió si es decir si esos hombres mueren de viejitos entonces en realidad dios no me envió que dios no hizo nada pero si ya ve hace un milagro si la tierra se abre en un gran tramo para tragárselos junto con todo lo que tienen si descienden vivos al lugar de los muertos al seol entonces sabrán que esos hombres despreciaron a ya ve interesante eso no moisés lanza una profecía y dice aún no terminaba de hablar cuando la tierra se abrió a sus pies se abrió una garganta y se los tragó con toda su familia a todos los hombres de la banda de coré junto con todo lo que les pertenecía bajaron vivos al lugar de los muertos junto con todos los que estaban con ellos la tierra los tapó y desaparecieron de la vista de la comunidad otra vez una rebeldía y en este caso la rebeldía se acaba de una forma muy particular literalmente se los traga a la tierra los devora a la tierra son separados son cortados del pueblo de israel por eso qué grave la rebeldía qué grave el estar atacando me acuerdo de no sé si ya lo comenté no cuando algún hombre se acerca a padre pío y empieza a insultar a un cardenal que había digamos hostigado a padre pío aquel hombre lo empieza a atacar no estaba ahí presente el señor el obispo el cardenal creo que era un cardenal y empieza a decirle que ese hombre es esto y esto y esto y padre pío se molesta mucho pudo haberle dicho sí cierto y mira cómo me trata a mí pero no le dijo eso se molesta mucho y le da una bofetada que el hombre el hombre no sabe ni qué pensar porque él esperaba que padre pío le dijera algo a su favor y no le dijo cállate no tienes ningún derecho de hablar así de uno y así le llamaban uno de los príncipes de la iglesia yo me quedé helado así como que dios santo es que por los pecados de ese hombre va a pagar ese hombre pero nosotros no somos nada para juzgar no somos nadie y menos porque él es un líder en la iglesia dios lo puso ahí por la razón que dios decidió nosotros no somos nadie absolutamente nadie para ir en contra de ellos podemos pedir podemos pedir pero no podemos ni hablar a espaldas ni hablar por hablar porque alguien me dijo porque vi un artículo porque vi un vídeo en youtube qué tristeza no y esto no es cosa sencilla no es algo no pasa nada ya vimos aquí con core lo que pasó se lo trago a la tierra y hasta ahí me quedo no quiero ir más allá no quiero decir más porque luego uno habla de más pero hay que tener mucho cuidado a quién nos acercamos a quién le creemos le creemos al santo padre le creemos a los cardenales a los obispos o le creemos a la televisión le creemos a no sé a un laico o a un sacerdote rebelde hay que pensarlo hay que meditar muy a fondo y esto no es la primera ni la última vez que sucede esto va a suceder mucho en la biblia son muchos ejemplos que una y otra vez dios nos va a decir aguas con este pecado aguas con este pecado cuidado cuidado pero como desconocemos la biblia nos dejamos llevar por falsos profetas por falsos pastores por falsos líderes estos eran líderes o sea no eran cualquier cosa en el pueblo eran líderes y son líderes son gente que convence al pueblo si que guía al pueblo guía ciegos dirá jesucristo bueno como hoy vamos a ver muchos vamos al siguiente capítulo vamos al 17 nada más lo voy a comentar brevemente porque si no no terminamos el día de hoy fíjense muy bien al día siguiente uno dirá bueno ya entendieron ya no va a pasar nada pero no al día siguiente si toda la comunidad de los israelitas se puso a murmurar contra moisés y aaron otra vez contra ellos otra vez si yo a veces digo bueno si ellos no entendían nosotros que vamos a entender no es que la diferencia es que se supone se supone que nosotros tenemos al espíritu de dios el espíritu santo que ellos no tenían el espíritu de dios que nos ayuda a discernir en este caso con su palabra dice ustedes decían son ustedes decían son los que han dado muerte al pueblo de llave bueno ahí se las dejo para que ustedes la lean yo no la voy a leer me voy a ir hasta el final porque pasa algo muy interesante versículo 16 llave dijo a moisés diles a los israelitas que te traigan una vara varilla dice aquí por tribu una varilla por cada uno de los jefes de tribu serán pues 12 varillas y tú escribirás en la varilla respectiva el nombre de cada uno en la varilla de leví es decir la de aaron escribirás el nombre de aaron bueno ahí está porque sólo habrá una varilla por tribu las depositarás en la tienda delante del testimonio allí donde los citó a ustedes y aquel y aquel cuya varilla florezca ese será el que he elegido así acabaré con todas esas quejas de los israelitas contra mí fíjense que las quejas van contra moisés y contra aaron pero dios dice voy a acabar con esas quejas que van contra mí me refiero a las quejas contra ustedes todo lo que atacan a moisés y aaron están atacando a dios mismo eso es algo que no entendemos bueno muchos sí otros no moisés transmitió estas palabras a los israelitas y cada uno de los jefes le dio una varilla cada tribu tenía su varilla que era llevada por su jefe o sea en total doce varillas la varilla de aaron estaba junto con las demás moisés depositó esas varillas delante de ya ve en la tienda del testimonio al día siguiente cuando moisés entró en la tienda del testimonio la varilla de la tribu de leví presentada por aaron había florecido le habían aparecido yemas había brotes de flores y almendras y las almendras habían madurado bueno esta es la famosa vara de aaron la florecida vara de aaron que va a ir a terminar en el arca de la alianza y aquí dios acaba con esas dudas de si aaron es o no el sacerdote el sumo sacerdote el líder pero igual cuando no es por una no se quejan por una cosa se quejan por otra no nos quejamos por otra cosa y lamentablemente así es capítulo 20 vamos hasta el 20 creo que es el 20 acá lo tengo anotado si es el 20 toda la comunidad de israel llegó el primer mes al desierto de sin el pueblo se instaló en cadés allí murió y fue enterrada miriam miriam o miriam la hermana de moisés muere de hecho al final de este capítulo va a morir a aaron también se acuerdan que dios les dijo todos van a morir en el desierto luego van a venir sus hijos y también son sus nietos los que van a entrar a la tierra prometida versículo 2 no había agua para la comunidad y los israelitas le echaron la culpa a moisés y a aaron otra vez se van no contra dios se van contra moisés y aaron si no atacan a dios es moisés y aaron se van contra el papa se van contra los obispos se van contra los cardenales bueno versículo 3 se encararon con moisés y le dijeron por qué no morimos mejor en presencia de llave como nuestros hermanos por qué han traído a la comunidad de llave a este desierto para que muramos junto con nuestros animales nos sacaron de egipto para traernos a este lugar horrible no hay donde sembrar ni tampoco hay higueras viñas ni granados y menos agua potable moisés y aaron se escaparon en medio de la comunidad y presentaron y se presentaron en la entrada de la tienda del encuentro allí se pusieron con el rostro en tierra y se les apareció la gloria de llave llave le dijo a moisés toma tu varilla y junto con tu hermano arón reúne a toda la comunidad y a la vista de todos le dirás a la roca que dé agua harás que brote para ellos agua de la roca y se la darás a beber a la comunidad y a su ganado aquí comentar algo fíjense lo que dice y a la vista de todos cuando todos estén presentes le dirás a la roca que dé agua que vas a hacer moisés decirle a la roca que dé agua eso es todo lo que vas a hacer esa es la chamba de moisés aquí versículo 9 moisés sacó la varilla que estaba ante llave tal como se lo había ordenado luego moisés y aaron reunieron a la comunidad frente a la roca y moisés dijo oigan pues rebeldes ya les dejó el título de rebeldes dice así que nosotros vamos a hacer brotar para ustedes agua agua de esa roca aquí hay un detallito muy interesante dice así que nosotros como que nosotros o sea nosotros de donde tú y aaron no el que va a hacer brotar el agua de la roca no son tú y aaron es dios la gloria es de dios no de ustedes si dice así que nosotros vamos a hacer brotar para ustedes agua de la roca versículo 11 moisés levantó su mano y golpeó dos veces la roca con su varilla entonces brotó agua en abundancia y tuvieron para beber la comunidad y su ganado aquí hay otro detalle moisés levantó su mano y golpeó dos veces la roca la orden de dios no era esa la orden de dios era háblale a la roca por eso en la portada del video viene eso háblale a la roca no la golpees sólo háblale y si se fijan aún así a pesar de que moisés no hizo lo que dios mandó dios hizo brotar agua de la roca digamos que moisés salió muy bien como decimos acá muy bien pagado él salvó su honor porque salió agua y todos le agradecieron seguramente a moisés cuando en realidad debieron agradecer a dios moisés no debió golpear la roca sino debió hablarle pero como que hace falta mucha fe para hablarle a la roca y que salga el agua bueno vamos a subirlo tantito versículo 12 pero ya le dijo a moisés y aaron ustedes no han tenido confianza en mí aquí está el problema no este es el pecado de moisés vimos en anteriores revueltas del pueblo que dios continuamente decía este pueblo no me tiene fe este pueblo no tiene confianza en mí y aquí le está diciendo a moisés y aaron ustedes no han tenido confianza en mí ya que no me glorificaron número uno no me glorificaron es decir ustedes dijeron que ustedes les iban a dar agua si ante los israelitas dice no harán entrar a esta comunidad en la tierra que les daré es decir moisés y aaron ustedes tampoco van a entrar ya habíamos visto que iban a entrar solo dos personas uno se imagina bueno va a entrar moisés y aaron a la tierra prometida todos los demás van a morir en el desierto no 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 va a ser así van a ser josué y calef los que vimos allá con la historia de los doce espías los que creyeron en dios confiaron en dios vemos aquí que moisés y aaron no confiaron en dios y por eso no van a entrar donde en la tierra prometida y esto nos dice muchas cosas a nosotros confiamos tenemos fe en jesucristo vamos a entrar en la tierra prometida en el cielo eso es algo que siempre nos tenemos que preguntar bueno vamos a irnos un poco vamos a ver cuánto llevamos media hora vamos bien vamos bien vamos al capítulo 21 creo que ya no acá hay más un poquito más números 20 24 dice aaron bueno voy a leer desde el 23 ya ve le dijo a moisés y aaron cuando estaban en el monte or en la frontera de edom bueno aquí antes de que avance más con lo de edom edom es un pueblo que descendió de de saúl no es saúl perdón saúl vamos a ver más adelante de esaú esaú el gemelo aquel no se acuerdan el pelirrojo que le gustaba cazar son sus descendientes los edomitas que luego más adelante se van a llamar idumeos cuando venga el idioma griego a estas tierras se van a llamar idumeos y ahorita vamos a ver que tiene eso de importante pero bueno aquí para que sepan quién es el pueblo de edom que también un poquito en contexto resulta que dios le dijo a creo que era rebeca que el menor iba a mandar sobre el mayor si es decir el pueblo de israel va a mandar sobre los edomitas pero va a pasar algo bien curioso que lo vamos a ver más adelante versículo 24 arón tiene que ir a reunirse con sus padres no entrará en el país que le daré a los israelitas porque ustedes no siguieron mis órdenes en el oasis de merivá llévate contigo arón y a su hijo eleazar y sube al monte or allí le quitarás a arón sus vestiduras y se las pondrás a su hijo eleazar puesto que arón irá a reunirse con sus padres allí morirá esta es la muerte de arón pero hay algo también muy importante la sucesión apostólica no es que yo tuve un sueño y dios me dijo que yo voy a ser el próximo no 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 así no funciona es moisés quien se la va a quitar a arón y se la va a poner en este caso es eleazar el descendiente el que sigue y ahorita lo vamos a ver todavía más claramente en el caso de moisés bueno número 21 4 dice versículo 4 dejaron el monte jor para el camino del mar de sub para rodear el territorio de edom en el camino al pueblo el pueblo perdió la paciencia y murmuró contra dios y moisés si porque nos hicieron subir de egipto para que muramos en el desierto sin pan y sin agua ya estamos aburridos de esa comida sin gracia ya estamos aburridos de esa comida sin gracia cual es la comida sin gracia el maná ya desprecian el maná que los ha salvado de morir de hambre versículo 6 entonces dios y este es un pecado muy grave contra dios hoy muchos estamos despreciando el nuevo maná el verdadero maná que baja del cielo entonces dios mandó contra el pueblo serpientes ardientes muchos de los israelitas murieron por sus mordeduras el pueblo fue a ver a moisés y le dijo hemos pecado hemos murmurado contra yabé y contra ti ruega a yabé por nosotros para que se alejen de nosotros las serpientes moisés oró por el pueblo otra vez y yabé le dijo a moisés hazte una serpiente ardiente y colócala en un poste bueno en algunas dice serpiente también se puede traducir como dragón en otras dice serpiente de bronce dice y colócala en un poste el que haya sido mordido al verla sanará moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un poste cuando alguien era mordido por una serpiente miraba la serpiente de bronce y se sanaba sabemos que la serpiente es figura de satanás del maligno si pero lo curioso es que jesús va a decir que la serpiente de bronce esta serpiente es prefigura de él mismo y lo vamos a ver en los temas finales que pasa han pecado y una vez que han pecado venían las serpientes y los mordían y morían y este es un signo una figura extraordinaria otra vez del pecado que muerde y no solo muerde sino que puede llevarte incluso hasta la muerte pero dice el que haya sido mordido al ver la serpiente de bronce sanará y ahí es donde entra jesús y dice ahorita lo vamos a leer lo que dice no me adelanto vámonos al capítulo 24 bueno esta es una historia muy bonita no la voy a leer está muy larga la historia de balam y balak balak es el rey de los edomitas que quiere que el israel quiere atacar a israel pero no puede porque el ejército suyo es pequeñito entonces no puede entonces consigue un brujo en este caso balam que tiene aquel altercado con su burra por ahí algunos conocerán esa historia la burra de balam si no leanla está muy bonita pero yo no la voy a leer pero le dice bueno ven balam y maldice al pueblo de israel entonces se van a un monte y desde arriba se ve todo el campamento del pueblo y balam lo va a maldecir pero le sale una bendición entonces balak se enoja y le dice bueno ahí va otra vez segunda vez lo intenta y no puede le sale una bendición de parte de dios es decir los está bendiciendo y luego viene una tercera vez que intenta maldecirlos y le sale otra bendición entonces balak se enoja evidentemente no dice no te voy a pagar no te voy a dar nada entonces balam va a dar una profecía un oráculo si que está muy interesante pero vamos a ver solo el final dice está hablando de israel del pueblo de israel se agacha se acuesta como un león como una leona quien lo hará levantarse benditos sean los que te bendicen malditos sean los que te maldicen y balak quería maldecirlos dice se enojó balak con balam golpeó las manos y le dijo te hice venir para que los maldijeras para que maldijeras a mis enemigos y tú en cambio los has bendecido tres veces ahora lárgate a tu tierra yo no había prometido colmarte dice yo había prometido colmarte de honores pero ya ve te dejó sin nada porque has escuchado a ya ve bueno esta todavía no es la profecía balam respondió a balak dije algo a los hombres que tú me mandaste les dije aunque balak me dé su casa llena de plata y de oro no desobedeceré la orden de ya ve bien o mal no haré nada por mí mismo sino que diré lo que diga ya ve es curioso porque por medio de este hombre que no es israelita que no es judío dios bendice al pueblo si tres veces dice ahora me regreso a mi tierra pero déjame decirte lo que ese pueblo hará a tu pueblo si lo que este pueblo de israel le va a hacer a tu pueblo edom en los días venideros entonces proclamó su poema palabra de balam hijo de beor palabra del hombre que atraviesa el misterio oráculo oráculo del que escucha las palabras de dios y que posee la ciencia del altísimo que ve lo que dios que el dios de la estepa le deja ver que se postra y dios le abre los ojos lo veo pero no por ahora es decir falta tiempo lo contemplo pero no de cerca un astro se levanta desde jacob una estrella se levanta desde el pueblo de jacob un cetro se hiergue en israel un rey por eso habla de un cetro y le pega a moab y en el cráneo a todos los hijos de sed palabra de dios bueno aquí hay una profecía un astro se levanta de jacob donde vemos una estrella un astro que se levanta y que sigue alguien sabe no se si alguien lo sepa se los dejo ahí de tarea le pega a moab a los moabitas que son los edomitas edón se convierte en su conquista le quita se ira a sus enemigos israel hace grandes cosas bueno ahí les dejo para que lo lean pero cuál estrella a ver si alguien me quiere decir cuál estrella se levanta una estrella muy importante que señala a un rey aquí está la profecía de esa estrella bueno vamos a seguir adelante vamos a tomar un poquito de agua mientras vemos a ver si alguien sabe la respuesta jaimes maría clara jaimes sánchez la estrella maría clara jaimes sánchez la que siguen los pastores muy bien la estrella que siguen para encontrar a jesús el nacimiento de jesucristo el nacimiento del niño jesús la estrella que guió a los reyes magos exactamente la estrella perdón la estrella de belén si bueno vamos a seguir estamos en el 24 vamos al 25 aquí se va a poner un poquito complicado creo que es esta parte si vamos a ver vamos bien de tiempo vamos bien de tiempo a ver dice así pongan su biblia capítulo 25 versículo 1 del libro de los números Israel se instaló en Sittim y el pueblo se entregó a la prostitución con las hijas de Moab bueno aquí viene un problema muy muy grande el rey el rey de Moab de Dom resulta que no haya como atacar a Israel los quiso maldecir no pudo entonces busca por otro lado por medio de la prostitución si se acuerdan decíamos que con el becerro de oro el pueblo se había prostituido hablábamos incluso de orgías pero no solo eso se decía que se había prostituido porque había dejado de ser fiel a Yahvé Dios aquí se vuelve a hablar de prostitución si dice el versículo 2 ellas invitaron al pueblo a sacrificar a sus dioses el pueblo comió y se postró ante los dioses de ellas viene otra vez este pecado grave esto ya no son aquellos mismos ya es otra generación son los hijos uno pensaría bueno los hijos van a entender con los errores de los padres pues no ya vemos que no entienden que siguen lo mismo que siguen sus padres siguen los mismos errores los mismos pecados y este pecado incluso pareciera más grave todavía dice el pueblo comió y se postró ante los dioses de ellas israel se apegó al baal de fogor en otras biblias no le dice baal de fogor es baal de peor vamos a ver la de jerusalén el baal de peor si mi memoria no me falla y creo que a veces si me falla baal significa el señor del cielo ojo con eso es muy importante baal es el señor del cielo pero la figura del baal en realidad es muy parecida a la que habitualmente ubicamos como la del demonio con cuernos con cola con patas de chivo o algo así no les digo el nombre porque no tiene caso ni que la busquen no vale la pena ojalá y nadie lo escriba ahí si quien es este baal y que figura como se le conoce a esa figura de baal si pues israel se apega a ese demonio el baal de fogor y se encendió la cólera de ya ve es el mismo pecado bueno ya no es el mismo pueblo porque ya son los descendientes pero van a caer otra vez presas de la idolatría versículo 4 y ya ve dijo entonces a moisés apresa a todos los cabecillas del pueblo y fíjense muy bien empala los de cara al sol ante ya ve de ese modo se apartará de israel la cólera de ya ve allá vimos que murieron todos aquellos que ya no tenían control si tuvieron que venir los levitas y matarlos y con ellos se ganaron el sacerdocio perdón dice el versículo 5 moisés dijo a los jefes de israel que cada uno mate a aquellos de sus hombres que se prostituyeron con el baal de fogor justo en ese a ese momento un israelita introducía en su tienda a una moabita a la vista de moisés y de toda la comunidad que lloraba a la entrada de la tienda del encuentro no todos se prostituyeron no todos cayeron en este gravísimo gravísimo pecado sino sólo una parte y estaban llorando porque sus hermanos habían caído en ese pecado estaban alrededor de la tienda del encuentro alrededor de su vamos a ponerle así de su iglesia todos llorando por lo que había pasado sabían que sabían que aquello era muy muy grave y justo en ese momento que todos están llorando dice el versículo 6 una israelita introducía en su tienda a una moabita a la vista de moisés y de toda la comunidad que lloraba a la tienda a la entrada de la tienda del encuentro dice el versículo 7 al ver eso finjas hijo de eleazar eleazar que es el nuevo sumo sacerdote hijo del sacerdote Aarón tomó una lanza siguió a la israelita al interior de su tienda y los traspasó a los dos al hombre y a la mujer en pleno vientre inmediatamente cesó la plaga que se cernía sobre Israel porque ya habían muerto por esa plaga 24.000 de ellos cada vez que vienen estos pecados se viene una plaga sobre el pueblo así como se venía se vino sobre Egipto también con ellos se venían plagas y moría la gente versículo 10 ya ve dijo a Moisés finjas hijo de eleazar hijo del sacerdote Aarón alejó mi cólera de los israelitas cuando se mostró lleno de celo por mí en medio de ellos por eso le dirás que me comprometo a recompensarlo me comprometo a darle al sacerdocio para siempre a él y a su descendencia porque se mostró lleno de celo por su Dios y lo reparó en nombre de los israelitas así como los levitas cuando mataron a los idólatras se ganaron el sacerdocio así este hombre se va a ganar el sumo sacerdocio él y todos sus descendientes por haber matado a este hombre idólatra para Dios la idolatría no es cosa simple es algo muy muy grave si adorar a dioses a falsos dioses en este caso ni ni dudar tantito es un demonio es una idolatría terrible no vamos a ver al final cómo San Pablo va a explicar todo esto por qué pasaban estas cosas y para qué Dios no las deja porque las deja escrita de qué nos sirve a nosotros saber todo esto San Pablo lo va a explicar y vamos a ir viendo muchas de las cosas que ya vimos San Pablo las va a enumerar una por una y va a explicar por qué pasa esto si pero tengamos muy claro que al menos en el Antiguo Testamento este pecado de idolatría de irse con otros dioses que no son el verdadero Dios si no sólo con el Baal sino también con la prostitución el pecar de esa manera se vuelve algo sumamente grave delante de Dios bueno vamos a ver vamos hasta el capítulo estamos en el 25 vamos al 27 pues voy rápido yo pensé que iba a ir más lento vamos rápidos Yahvé dijo a Moisés sube a esa montaña de los montes de Abarín y contempla desde ahí la tierra que yo daré a los hijos de Israel cuando la hayas visto irás a reunirte tú también a tu pueblo como tu hermano Aarón es decir cuando veas esa tierra la tierra prometida vas a morir tú no vas a entrar tú hasta aquí hasta la puerta las vas a dejar tú tú ahí mueres recuerda que ustedes se rebelaron contra mis órdenes en el desierto de Sin cuando la comunidad murmuró por el asunto del agua y a ustedes los mandé que manifestaran mi santidad delante de ellos estas son las aguas de Meribah en Cadés en el desierto de Sin Moisés pues dijo a Yahvé que Yahvé Dios de los espíritus de todos los mortales designe un hombre para estar al frente de esta comunidad es muy importante que el pueblo no se quede sin un líder siempre debe haber un líder delante del pueblo y Moisés que sabe que va a morir le pide a Dios que designe un líder dice para que salga y entre para que salga y entre al frente de ellos él los hará salir y entrar y con esto el pueblo de Yahvé no se parecerá a un rebaño sin pastor para que el pueblo de Dios no parezca un rebaño sin pastor se le deja un líder en la tierra un líder vivo un líder presente como quien como quien como el santo padre si debemos tener un líder no muchos 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 líderes y cada quien hace su iglesia no no así no funciona es uno solo y cuidado con la rebeldía cuidado con la rebeldía dice versículo 18 Yahvé respondió a Moisés llama a Josué hijo de Nun hombre que está en el que en que está el espíritu y pon tu mano sobre él le va a imponer las manos si la sucesión apostólica lo presentarás al sacerdote Eleazar y a toda la comunidad y allí le darás instrucciones en presencia de ellos es decir no es que en este caso va a ser Josué tuvo un sueño y se le apareció un ángel no si se le va a aparecer pero más adelante no 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 el mismo Moisés le va a imponer las manos y lo va a erigir como el nuevo líder de todo el pueblo de Dios si así funciona esto en el antiguo y en el nuevo testamento aunque a muchos no les guste versículo 20 le transmitirás una parte de tu autoridad con el fin de que toda la comunidad de los hijos de Israel le obedezca dice con el fin de que toda toda la comunidad de los hijos de Israel si con el fin de que todo el pueblo de Dios le obedezca todo el pueblo de Dios obedece a un líder algo que no se puede dar en el protestantismo si con un líder en la tierra todos dicen que obedecen a Jesucristo pero cada quien enseña lo que se le pega la gana y eso no lo puede negar triste su calavera como decimos por acá no lo pueden negar cada quien obedece a sus líderes no ese no es la misión de Dios no es eso lo que quiere Dios quiere un líder alguien que sea visible si bueno no me quiero detener mucho en esto vamos al al último capítulo ya nos vamos hasta el último hay muchas cosas que me estoy brincando evidentemente pero para terminar hoy ahorita vamos a ver por qué dice versículo 13 al final capítulo 36 estas son las leyes y los mandatos que Yahvé dio por medio de Moisés a los hijos de Israel en las estepas de Moab en las orillas del Jordán en frente de Jericó cruzando el río Jordán entras a la tierra prometida al cielo de los judíos para ellos es el cielo y nada más entrando está la ciudad de Jericó se habla de bueno ya lo vamos a ver luego pero quiero también mencionar algo muy interesante vamos al libro del Deuteronomio pero no vamos a ir hasta el último capítulo Deuteronomio último capítulo los que tengan su biblia búsquenlo el Deuteronomio es el siguiente libro en la biblia entonces se van hasta el capítulo 34 versículo 1 mientras tomo tantita agua ahorita leo comentarios bueno bueno Deuteronomio significa la segunda ley Deuteros es segunda nomos ley por ejemplo Deuterocanónico significa el segundo canon Deuteros segundo canónico canon así Deuteronomio es la segunda ley después de que el pueblo peca viene una segunda ley bueno vamos a leerlo vamos al final hay muchas cosas muy interesantes pero no las vamos a ver tristemente pero ustedes yo les animo lean el libro del Deuteronomio analícenlo algunas partecitas son un poquito pesadas densas pero vale la pena vale la pena Moisés subió del llano estéril de Moab al cerro de Nebo al monte Nebo se fijan allá en número le decía sube a la sierra no me acuerdo el nombre bueno aquí ya dice específicamente a qué cerro al cerro de Nebo a la cumbre de Pisgá frente a Jericó y Yahvé le mostró toda la tierra de Galá hasta Dan toda la tierra y cómo va a estar organizada cómo van a estar organizadas las doce tribus de Israel versículo 4 y le dijo Yahvé esta es la tierra que prometí a Abraham a Isaac y a Jacob y juré que se la daría a su descendencia dejo que la veas con tus propios ojos pero no entrarás en ella Moisés está viendo casi casi el cielo mismo pero no va a poder entrar por su pecado y ese es una es un mensaje muy grande hacia nosotros cuidado con el pecado cuidado con el pecado porque nos puede cerrar las puertas del cielo allí murió Moisés allí murió Moisés siervo de Yahvé en el país de Moab conforme Yahvé lo había dispuesto lo sepultaron en el valle en el país de Moab frente a Baal peor pero nadie hasta hoy ha conocido su tumba tenía Moisés 120 años cuando murió no había perdido su vigor y sus ojos veían aún claramente pero tenían a Josué hijo de Nun el cual quedó lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él los hijos de Israel le obedecieron y actuaron en todo según Yahvé había ordenado a Moisés no ha vuelto a surgir en Israel profeta semejante a Moisés con él Yahvé había tratado cara a cara cuántos milagros y maravillas hizo en Egipto contra Faraón contra su gente y todo su pueblo qué mano tan poderosa y qué autoridad para obrar estos prodigios a los ojos de todo Israel palabra de Dios vamos a ver hay 119 personas gracias Dios les bendiga por estar acompañándonos el día sábado hoy vamos a ver los temas finales hoy vamos más o menos rápido vamos a aquí textos ahí estamos ya minimizamos la Biblia estamos en historia la salvación 15 el éxodo de Egipto y el desierto aquí terminamos ya con Egipto y el desierto y sigue la tercera etapa el pecado de Moisés y la serpiente de bronce se me olvidaba la serpiente de bronce pero bueno aquí vemos un dibujo de la roca que Moisés bueno aquí no sé cómo la golpeó está bien alto pero bueno la golpea dos veces y Dios no le había dicho que la golpeara número 1636 la falta de confianza en Dios pecado desde siempre siempre está ese pecado presente en muchos de nosotros lamentablemente dice los 40 años en el desierto serán un tiempo de formación para la nueva generación de israelitas antes de que entren a la tierra prometida se espera que ellos aprendan de los errores que cometen sus padres y tengan confianza en Yahvé Dios contrario a lo que se espera incluso el mismo Moisés pierde esa confianza ya vimos que los hijos no van a cambiar pero el problema aquí principal es que también Moisés va a caer en esa desconfianza y leemos repasamos un poquito lo que ya leímos números 28 Dios le dice toma la varilla junto a tu hermano Aarón reúne toda la comunidad y a la vista de todos es decir que todos te vean le dirás a la roca le vas a decir no la vas a golpear que de agua harás que brote para ellos agua de la roca y se la darás a beber a la comunidad y a su ganado esto evidentemente era un milagro de Dios en el nombre de Dios lo cual pues Moisés como que se lo quiso achacar a él mismo no números 20 10 luego Aarón y Moisés Moisés y Aarón reunieron a la comunidad frente a la roca y Moisés dijo oigan pues rebeldes así que nosotros vamos a hacer brotar para ustedes agua de esta roca no es Dios somos nosotros aquí hay un problema muy grande ¿no? Moisés está haciendo como el pueblo está haciendo a un lado a Dios ese es su pecado principal números 20 12 pero Yahvé dijo a Moisés y Aarón ustedes no han tenido confianza en mí ustedes no han tenido confianza en mí igual que todo el pueblo dice ya que no me glorificaron ante los israelitas no harán entrar a esta comunidad en la tierra que les daré ¿sí? no van a entrar con ustedes van a entrar con Josué bajo la presión de las quejas continuas del pueblo Moisés que antes daba la gloria a Dios y le defendía se ha declarado se ha dedicado a reivindicarse a sí mismo y su liderazgo a defenderse a sí mismo a darse como decimos acá su paquete ¿no? su lugar y no a Dios ya no se lo dio a Dios ya no ponía a Dios por delante ya no lo puso por delante ¿sí? eso es lo que venimos diciendo siempre con Diosito por delante aquí Moisés ya no lo puso grave error y este es el mismo pecado que vimos allá cuando la exploración de Cana dice números 14-11 ya me dijo a Moisés hasta cuándo me van a seguir menospreciando me va a seguir menospreciando este pueblo hasta cuándo va a tener poca confianza en mí igual que Moisés después de todos los prodigios que he hecho en medio de él ¿sí? ese es su pecado no creer en Dios es el pecado de muchos de nosotros no creemos en Jesucristo Jesús y la serpiente de bronce bueno aquí vemos a Moisés la serpiente de bronce y vemos el pueblo que veía la serpiente para curarse para sanarse esto también sirve un poquito para ver que Dios no tiene problemas con las imágenes manda a construir imágenes en este caso una serpiente de bronce con un palo ahí media cruz parece una cruz una T y el que la vea se sanará decía el padre Tor y decía bien imagínate que que tú le dices a la gente eso que hay una nueva serpiente de bronce y le dicen usted nomás véala vea esa imagen y se va a sanar que dirían los protestantes no, no eso es idolatría no, Dios no tiene problemas con las imágenes números 21 8 y Yahvé le dijo a Moisés hazte una serpiente ardiente o de bronce y colócala en un poste el que haya sido mordido al verla sanará es decir el que haya caído en pecado primero y después fue mordido incluso algunos murieron al verla va a sanar esta imagen es una imagen que lleva a sanación Jesús mismo señala que la serpiente de bronce ardiente colocada en lo alto de un poste es prefigura de él en lo alto de la cruz vamos a leer Juan 3 del 14 al 15 recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto así también tiene que ser levantado el hijo del hombre entonces todo el que crea en él tendrá por él vida eterna esta imagen de la serpiente de bronce pues el mismo Jesús nos dice es una prefigura de él crucificado y así como veían a las serpientes se sanaban ahora va a ser Jesús que dirá san Pablo que va a ser se va a hacer pecado por nosotros él no cometió pecado pero se hace pecado por nosotros él va a estar clavado en la cruz dice para que todo el que crea en él tendrá la vida eterna el tema es el mismo si se fijan creer en Dios creer en Jesucristo que es creer en el hijo del hombre si seguimos leyendo lo vamos a tener un poquito claro Juan 3 del 16 al 18 así amó Dios al mundo le dio al hijo único para que quien cree en él no se pierda sino que tenga vida eterna Dios no envió al mundo Dios no envió al hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo se salve estoy leyendo como si estuviera leyendo la de Jerusalén y aparte hay algo déjenme un momentito alguien estaba tocando la puerta si por eso me estaba distrayendo a ver si lo alcanzan a ver la pioja ya se las había presentado alguna vez a ver bájese quería meter y por eso me distraía ahí discúlpenme la segunda vez que la presentamos se hace famosa la pioja dice Juan 3 16 al 18 así amó Dios al mundo le dio al hijo único para que quien cree en él no se pierda sino que tenga vida eterna Dios no envió al hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo se salve sino para que se salve el mundo gracias a él para quien cree en él no hay juicio en cambio el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el hijo en el nombre del hijo único de Dios creer en el amor del padre que ha sacrificado a su propio hijo para nosotros para que nosotros nos salvemos eso es creer en el hijo del hombre creer que Dios envió a su hijo para que se sacrifique por nosotros y dice algo muy interesante para que quien cree en él ya no hay juicio tal vez cuando lleguemos a los evangelios vamos a ampliar esto pero es muy importante que lo veamos de una vez y finalmente hoy vamos a ver solo tres temas este es fundamental bueno el anterior también el ejemplo de la historia de Israel San Pablo nos aclara que todo lo que le ocurre al pueblo de Israel es ejemplo y esto lo debí subrayar es ejemplo para los que vendrían en los últimos tiempos después de Jesús de Jesús hacia acá hacia nosotros ya estamos en los últimos tiempos vamos a leer primera de Corintios 10 del 1 al 13 dice San Pablo a los Corintios les recordaré hermanos lo que ocurrió a nuestros antepasados y al pueblo al pueblo de Israel todos estuvieron bajo la nube y todos atravesaron el mar todos recibieron ese bautizo de la nube y del mar para que así fueran el pueblo de Moisés nosotros somos bautizados para ser el pueblo de Dios o pueblo de Jesucristo como le quieras llamar y todos comieron del mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual aquí algo muy importante habla de alimento espiritual no solo es físico es espiritual y bebieron la misma bebida espiritual la Eucaristía es un alimento espiritual si alimenta el espíritu y esto donde lo vimos en el maná entonces son historias que ya vimos la bebida cuál fue la bebida el agua que brota de la roca dice el agua brotaba de una roca espiritual que los seguía los antiguos rabinos dicen que esta roca iba siguiendo al pueblo recién salidos de Egipto se topan con esa roca y ahí si Moisés golpea una vez y sale agua pues esa roca dicen decían los rabinos los va siguiendo por todo el desierto y dice San Pablo algo bien interesante el agua brotaba de una roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo que importante eso sin embargo la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron en el desierto pues fueron casi todos excepto dos personas todo esto sucedió para ejemplo nuestro pues debemos guardarnos de los malos deseos que ellos tuvieron si y cuáles fueron esos malos deseos que ellos tuvieron no se hagan servidores de ídolos igual que algunos de ellos como dice la escritura si el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantaron para divertirse el becerro de oro no caigan en la prostitución lo acabamos de ver con el baal no dice como muchos de ellos hicieron y en un solo día cayeron muertos 23 mil no tentemos al señor como algunos de ellos lo tentaron y perecieron mordidos por las serpientes lo acabamos de leer tampoco se quejen contra dios como se quejaron muchos de ellos y fueron eliminados por el ángel exterminador todo esto que les sucedió tenía valor de ejemplo es la tercera vez que dice ejemplo es un ejemplo para nosotros todo eso es para que nosotros aprendamos de los errores de ellos tristemente la condición humana a veces nos lleva a no aprender del ejemplo como que nos cuesta mucho aprender del ejemplo queremos sufrir hasta que no padecemos no pasamos por broncas muy grandes no entendemos hay gente que pasa por problemas bien grandes y no entiende de todos modos dice todo esto sucedió que les sucedió tenía valor de ejemplo y fue escrito para instruir a los que vendrían en los últimos tiempos es decir a nosotros y no solo a los corintios también a nosotros es para que nosotros aprendamos y no caigamos en todo eso la idolatría la prostitución todo eso son problemas son son cuestiones que hoy en día están ahora sí que a la orden del día el sexo desenfrenado el no creerle a Dios eso ya ni se diga ¿cuánta gente no cree en Dios? el burlarse de Dios etcétera el dividir el atacar a los líderes de Dios todo eso nosotros tenemos que aprender de esto que les pasa a ellos si no vamos a tropezar dos veces con la misma piedra y no me refiero a la piedra del agua precisamente bueno dice así pues el que crea estar en pie tenga cuidado de no caer es decir no te sientas tan seguro uno tiene que analizar su vida a ver si no es servidor de ídolos a ver no sé el ídolo del dinero por ejemplo aguas con eso el sexo la avaricia el no sé tantas cosas ya hemos hablado mucho de eso de hecho ustedes todavía no han sufrido más que pruebas ordinarias es decir ustedes no han pasado por las pruebas de Israel fueron pruebas muy muy grandes pero dios es fiel y no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas dice la sagrada escritura dice san pablo que si si somos tentados pero nunca por encima de nuestras fuerzas en el momento de la tentación les dará fuerza para superarla si lamentablemente no ponemos de nuestra parte absolutamente nada muchas de esas veces y cuando vemos que ya dimos el primer paso deberían de prenderse los focos rojos que sabemos que con el segundo viene el tercero y el cuarto hasta que caes en pecado bueno entonces todo esto que hemos visto de que nos sirve de ejemplo vamos finalmente a hacer una pregunta he aprendido algo de los errores del pueblo de Israel ¿cuáles errores? un montón de errores ¿qué he aprendido? ¿qué he aplicado hoy en estas 15 semanas que llevamos? ¿algo he aplicado yo en mi vida? ¿me ha servido de algo? ¿he cambiado algo? ¿sé que necesito cambiar algo? ¿qué? o soy como los necios que lo escucho y no me importa y hago lo que se me pega la gana uno se tiene que andar con mucho cuidado con esas cosas bueno vamos a voy a poner la cámara voy a darles una noticia una noticia vamos a voy a tener que ausentarme un tiempo por diversas razones cuestiones de cansancio de salud y también lo vamos a dejar como que esta fue la digamos la primera temporada por lo menos un mes o tal vez hasta el año que viene que serían dos meses voy a detener esto voy a seguir grabando voy a seguir voy a salir cada vez más en los videos del canal pero ya como grabado los directos los voy a dejar hasta bueno los directos de la historia de la salvación los vamos a retomar entrando yo creo que entrando el año próximo de vez en cuando trataré de conectarme por lo menos una vez cada 15 días y dar algún tema importante pueden leer mientras el libro de Josué está un poquito complicado pueden leerlo libro de jueces los reyes también los libros reyes Ruth bueno ahí vimos en el principio del curso vimos que libros íbamos a repasar pueden leerlos mientras meditarlos y ya cuando lleguemos los meditamos juntos bueno hasta aquí lo voy a dejar y bueno Dios me los bendiga a todos y nos vemos nos despedimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo gracias adiós y nos vemos en enero con los directos otra vez de la historia de la salvación adiós el Espíritu Santo Gracias.